Sandy el Guay, solo quiero otra noche para demostrarte que con España es verdad. Lo que siento, tengo un millón de caricias y besos pa' ti bebé. Dame una noche más, quiero que sepas ya, que soy tu hombre el que te pone loca, loca. Dame una noche más, quiero que sepas ya, que soy tu hombre el que te pone loca, loca. Tú eres mi chica sensual, te vacilo cuando te veo pasar, tú te poses y haces mi castigo, y mi delirio vas a estar contigo. Tú eres mi chica sensual, te vacilo cuando te veo pasar, tú te poses y haces mi castigo, y mi delirio vas a estar contigo. Mami tú sabes que me matas, tú me arrebatas, tú eres una gata sata, y yo te muestro contigo. Una noche de placer, es lo que te pido, sexo, sexo y sensual, everybody dance, dance with a white. Y si tú eres loca, yo soy un loco, dale, vamos a formarlo de nosotros, dale. Tú eres mi chica sensual, te vacilo cuando te veo pasar, tú te poses y haces mi castigo, y mi delirio vas a estar contigo. Tú eres mi chica sensual, tú eres mi chica sensual, te vacilo cuando te veo pasar, tú te poses y haces mi castigo, y mi delirio vas a estar contigo. Yo quiero besarte la boca y te quiero tener, te quiero tener, junto a mí, a mí. Acariciarte y llenarte de placer, como me gusta usted, que soy enamorado, quiero hacerte mi mujer, mi mujer. Hey, compañía Sandy White Record, bandolero romántico, todos ustedes son víctimas de mi locura, para las mujeres del mundo entero, dedicado para ustedes, dale arriba. Solo, dame una noche pa' sentir tu cuerpo, quiero besarte y hacerte lo lento, tuyos solitos en mi apartamento, no, no. Solo, dame una noche pa' sentir tu cuerpo, quiero besarte y hacerte lo lento, tuyos solitos en mi apartamento, no, no. Yo eres mi chica sensual, te vacilo cuando te veo pasar, tú te poses y haces mi castigo, y mi delirio vas a estar contigo. Yo eres mi chica sensual, te vacilo cuando te veo pasar, tú te poses y haces mi castigo, y mi delirio vas a estar contigo. Rompiendo el silencio, otra vez entrando la escena, Sandy White, Sandy White, esto es bandolero romántico, sencillo y simple, es más loco, la melodía, vamos a hacer cosas, tú sabes. Tu sabes papi.